Aventarme, aventarme Qué grande ¿Estás grabando? Sí ¿Por qué? ¿Por qué suena así? Así como ¿Así come? Así como Ah, así Porque está bufando de que tiene miedo Sí, apúrate porque tiene mucha fuerza Te va a hacer daño tú ¿Quieres en uno yo? Sí Mírale su carita ¿Ya viste? Zafi no hace nada Nada más que se quiere ir a su casa Pero si se sale, si te muerde No, no muerde en esto ¿Ya lo vas a soltar? ¿Te lo suelto? Pero alúmbrelo